Bueno, estamos con Enrique Silvester, él es director de Asuntos Institucionales de la Policía. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, estamos aquí en Orán, largando una jornada de capacitación para los operadores comunitarios, los operadores de violencia intrafamiliar y los instructores de cuerpos infantiles de policía. Sí, perdón. No, no, está bien. A ver, ¿están lanzando operativos, están lanzando capacitación? No, lo de hoy acá es una jornada de capacitación a los operadores comunitarios. El objetivo es darles herramientas a los operadores comunitarios, operadores BIF y operadores, digamos, los instructores de los cuerpos infantiles de policía, darles herramientas para las tareas que ellos realizan en el día a día en las distintas áreas. Y esto de hoy, que estamos acá, es una jornada de capacitación que consta de cuatro talleres destinados a ellos para sus labores específicas. A ver, a mí me gustaría ingresar en dos temas importantes, la inseguridad en Orán y cuando hablamos de violencia intrafamiliar. Lamentablemente, inseguridad, el oranense siente y mucha, debido a la gran cantidad de hechos policiales que la gente denuncia en la policía y denuncia también en las redes sociales de hechos que le han pasado. Y el otro tema es, lamentablemente hay muchos casos de violencia intrafamiliar, pero se ha cerrado el refugio de mujeres que protegían y que alojaban cuando un marido golpeaba a una mujer y tenía que volver a su casa, en vez de volver a su casa, iba a este refugio. Bueno, vamos por partes. Respecto de la parte de los hechos policiales que me estás comentando, hay dos aspectos. En primer término, la parte que consta de denuncia policial, que queda sujeto a una investigación, a un juez que interviene, a una investigación policial que lleva todo su proceso, que eso se realiza. Eso, tenemos índices probablemente, como decís, de delictividad que existen, que están y que se trabajan todos los días en función de la demanda, de las denuncias y de la parte de la disposición judicial. Eso es algo que se trabaja, que se trabaja y que se investiga y que se realiza. Ahora, me quería enfocar un poquito más en la parte de las redes sociales que me decías. Las redes sociales tenemos un inconveniente. Si la gente no hace la denuncia policial, la estadística policial se maneja con la denuncia policial. Entonces, la red social, que es una herramienta de publicidad y una herramienta de viralización o de dar conocimiento a la sociedad, tiene que necesariamente estar atada a una denuncia judicial. Porque si bien, de ninguna manera voy a negar los hechos, también es cierto que hay mucho... Cuando uno recibe un WhatsApp, estas cuestiones que se viralizan y videos, hay un montón de información que no consta. O sea, primero no sabemos cuándo, dónde, si es de ahora, si es de hace un año, si es de hace cinco años. O si es algo que está pasando en el momento, con lo cual es gravísimo. O sea, no quiero minimizar la cuestión porque es un tema importante, es un tema que tenemos que trabajar. Pero que me gustaría dar el mensaje a la gente que no se quede en publicar en el Facebook o publicar en un grupo de WhatsApp, sino que vaya a la comisaría y realice la denuncia. Porque lamentablemente, o la realidad, es que lo que se investiga a ciencia cierta es lo que consta en una denuncia policial. Entonces, a mí me preocupa mucho cuando uno ve hechos que se denuncian en el Facebook, pero después, cuando yo quiero contrastarlo con la realidad que yo puedo conocer desde el área que nos toca a nosotros, no se ve reflejado. Y entonces, se complica porque todo lo que es asignación de recursos, disposición de medios, de gente, de patrulleros, investigadores, personal, se maneja en función de la demanda ciudadana. Y la demanda ciudadana se nutre directamente de la parte policial y de la parte de las denuncias. Entonces, aprovecho la ocasión para recordarle a la gente la importancia de la denuncia policial, que es lo que impacta en el sistema y lo que nos da las herramientas para poder orientar los recursos, para disponer de gente. O sea, Orán es una zona que está cerca de la frontera, que requiere presencia, que requiere trabajo y que requiere acción. Y uno toma en función de lo que conoce, que lamentablemente lo que conoce a ciencia cierta es la parte de la denuncia policial. Bien, y después, vamos a seguir después en este tema, pero pasamos a la otra pregunta. Con respecto al observatorio, ¿cómo se trabaja con herramientas cuando se cierra esta institución? Digo, la policía, al tener una institución como esta cerrada, ¿tiene una herramienta menos para trabajar y brindarle una solución a la gente o no? El área que nosotros trabajamos de la violencia familiar, en lo que estamos capacitando ahora es la prevención. Nosotros acá le estamos dando herramientas al operador BIF para que sepa cómo proceder, que tenga herramientas de comunicación, herramientas de contención y herramientas para poder ayudar a esa persona antes de que se produzca el episodio. Digamos, nosotros cuando damos los talleres, y ahí es importante dar los talleres que damos en las escuelas, a los niños, porque esos niños después van a ser adultos, porque esos niños conocen y además también a los adultos, pero lo que buscamos es poner sobre el tapete el tema, poner que la gente tome conciencia. Lamentablemente, por los motivos que fuere, a veces el tema de la violencia familiar o la violencia doméstica está como naturalizada en determinados grupos sociales o en determinadas familias. Eso hay que poner, hay que darle las charlas, darle la capacitación para que tome conciencia esa persona que está siendo víctima de violencia y que pueda proceder, porque no hay peor mal que el que uno no quiere ver. Entonces, lo que se busca con las tareas preventivas que nosotros realizamos es tratar de concientizar y de brindar información a todos los grupos sociales, a todas las escuelas, barrios, entidades vecinales, que busquen poner de relieve eso y ponerlos en conocimiento de esta situación y cómo proceder. Entonces, nosotros lo que estamos dando acá es herramientas para eso, para la tarea preventiva. La tarea preventiva es poner en situación a la gente para que el que es víctima de violencia sepa cómo proceder y probablemente en algunos casos se dé cuenta que es víctima de violencia, porque hay gente que por ahí le cuesta o no se da cuenta, porque hay distintos tipos de violencia, no solo la violencia física, tener distintos tipos de violencia, que esa persona está siendo sometida y que por ahí sin alguien que lo oriente le cuesta o por ahí lo naturaliza y no hay que naturalizar nunca la violencia. Y con respecto al cierre del refugio que me comentabas, no es un área que yo maneje o que yo tenga incidencia, entonces desconozco, o sea, conozco lo mismo que conocen ustedes en el tema. Públicamente. Públicamente, leí que se los va a volver a abrir, que están trabajando, pero no es dependencia nuestra, no es dependencia policial. Entonces, por ahí yo pecaría de atrevido si me pongo a opinar de cuestiones que desconozco. Bueno, pero igual, a ver, simplemente ha sido un análisis, es necesario y urgente que esté abierto debido a la gran cantidad de hechos que tenemos. Es importante tener este tipo de entidades, sea cual fuere, que contengan a la víctima de la violencia. Es importante el trabajo de fundaciones, el trabajo de la policía, el trabajo de la sociedad, el trabajo de nosotros como vecinos, porque hay casos que el mismo vecino es el que denuncia, el mismo vecino es el que contiene, pero bueno, la presencia del Estado es importante. Y bueno, la directiva de parte del Ministro de Seguridad y del Secretario de Seguridad es que nosotros, con las herramientas que tenemos que están a nuestro alcance, demos las capacitaciones, hagamos la tarea, en mi caso, preventiva, o en el caso del área que yo trabajo, preventiva, para evitar que estas cuestiones sucedan y para que cuando estemos viendo o surja que estas cuestiones pasan, se pueda proceder lo más eficiente, lo más rápido y evitar estas cuestiones. Bueno, a ver, la justicia, y le hago la última consulta, y gracias por su tiempo, porque hay otros medios. La justicia es una pata importante cuando hablamos de violencia intrafamiliar, sobre todo para proteger al propio policía, que ante situaciones de violencia intrafamiliar, se encuentra en una situación delicada, y hasta inclusive muchas veces termina siendo el chivo expiatorio y hasta recibe denuncias. Digo, ¿cómo se trabaja desde su área, desde la capacitación, la conexión con la justicia y la capacitación para que estas cosas nos pasen? Porque es un área muy delicada. Es un área muy delicada, son temas muy difíciles de manejar, son temas que de ninguna manera los podemos tratar así, genéricamente, porque la generalización en estos temas es peligrosa, porque cada caso específico requiere una atención especial y adecuada, digamos, porque tiene todo un trasfondo familiar, personal, social, que impacta. En cuanto a cuál es la pata de la justicia, la justicia es fundamental en este tipo de tareas, en este tipo de... cuando el episodio se produce, porque bueno, toda la investigación policial depende de la manda o de la instrucción de parte de la justicia o de la fiscalía. Y toda la contención también depende de la decisión del Poder Judicial, que es el poder estatal que tiene que investigar, que tiene que repeler o que tiene que preservar esa realidad. Nosotros con la policía no somos más que una herramienta y un auxiliar de justicia para evitar que estas cuestiones pasen o para que cuando pasen lograr dilucidarlas y bueno, que el violento sacarlo de las calles y evitar que estas cuestiones sucedan. Pero siempre la manda judicial es fundamental, porque sin la orden del juez, la policía muchas veces queda con las manos atadas. Así que eso hay que charlarlo bien con la justicia, que se trabaja, se trabaja con las fiscalías, la policía tiene contacto íntimo, directo, con el fiscal de turno, con la comisaría, perdón, con el juzgado, pero bueno, en definitiva el que instruye o el que da las órdenes en ese tipo de cuestiones termina siendo la justicia y bueno, nosotros nos abocamos a lo que dispone el Poder Judicial. ¿Estos cursos van a ser hoy, van a continuar durante el año? Estos cursos, hoy es una jornada de mediodía y que estamos repitiendo, se hacen hoy acá en Orán, mañana se hacen Tartagal. Esta es la primera jornada que quedamos este año con estos temas acá, se repiten periódicamente dos o tres veces al año, o sea, hoy es la primera, dentro de 60 días, 45 días volveremos a hacer la segunda y vamos rotando la temática, pero siempre la temática es seguridad ciudadana, prevención y comunicación, que son las tres áreas que estamos enfocadas en este momento para trabajar con los operadores comunitarios. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego.